Arriba arriba, sigo 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 ¡Saltando! 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 ¡Salt Ahí, mientras la gente viene pasando la comparsa, acompañamos con alegría, con muchas palmas, bien arriba, que tiene toda la energía, ¿eh? Acompañamos la comparsa local, así inauguran Los Artabares, el número 24 de San Justo, para fin. Aquí llega la número uno, San Amado. Con Barça López, que ha sido elegido su nombre a través de las redes sociales. Quédate, que la noche sin mi duele, tengo en la mente la pose y todo lo que miro, que ya no quiero nada, que no seas contigo. Quédate, que la noche sin mi duele, tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada, que no seas contigo. ¡Eso! Mira, manos arriba, haciendo palmas, todo el mundo acompañando con las palmas, bien arriba. Así me gusta, con palmas, bien arriba, bien arriba. Con las palmas, bien arriba. Con alegría, Luis Genochi, que estaba en el 2024 de San Justo. Bien arriba, todo el mundo acompañando con las palmas, 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 palmas. A ver, ¿quién se arriba? Sacamos celulares con las luces, bien arriba. Todo el mundo, haciendo palmas, 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 palmas. Y arriba todo el mundo, porque somos campeonas del mundo. Aguante la multicampeona, aguante la Argentina, aguante Samba, total. En Argentina, la team, tierra del Nino y de Omer, de los tibes de Madrid, las que jamás olvidaré. Donde me puedo explicar, porque no vas a entender, las pilares que perdimos, cuantos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el mar de carácter, las que están practicando nuestra música, la volviendo a la papá, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. Mucho tanto, ahora no volvimos a la gente. Ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial, y al tiempo, desde el cielo nos podemos ver. Con Don Diego y con la cota, alentándolo a Leone. ¡Eh! ¡Eh! Seguimos con la mano, salió, 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 salió. Todo el mundo acompañando con las palmas. A la campanita, a los cantes, a justo. Salma, salió, 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 salió. ¡Eh! ¡Aquí llega, con Barça, Panamí! ¡Eh! 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 por la circular y eso es algo que haría la noche repitiendo algunas veces sus palabras y esperando su lugar aprendimos a volar yo te sigo en todas partes a veces yo no puedo pero llego en adentro la alegría que me das yo te sigo en todas partes a veces yo no puedo pero llego en adentro la alegría que me das arriba arriba todo el mundo arriba 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 se va, se va, se va, se va y atención otra a todo el mundo agacharse, todo el mundo agacharse agachadito todo el mundo para abajo, para abajo, para abajo quiero ver a todo el mundo para abajo todo el mundo abajo Abajo, 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 todo el mundo Más abajo, todo el mundo, más abajo, todo el mundo Todo el mundo agachado, bien agachadito, todo el mundo, abajo ¿Están listos para saltar esta noche? ¿Están listos para saltar esta noche? ¡Y los quiero ver con el tiempo! ¡Saltar el tiempo! ¡Coparsa local 2024! ¡Es al justo para ti, González!